Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas. Iniciamos. Ya no queda nada, todo se ha acabado, lo que estás sintiéndolo en ti ya está olvidado, dime que se siente, que a quien tú más quieres, así como así se dé la vuelta y te desprecié. Tomarte despacio, dormir en tus brazos, hablarte al oído y decirte que te amo. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Así, así, así te amo, deja la dieta y cómeme como si yo fuera pastel, muérdeme la piel, pero antes úntame la miel. Aun sabiendo que quedaba, solo ruinas de un noble corazón, que tanta decepción. Quiero que te vaya mal y que te duela estar sin mí, que no te encuentres nunca más, alguien que te quiera así. Tal vez te hubiera extrañado, pero no tuve ni tiempo, la verdad, estaba muy ocupada, disfrutando de alguien más. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den 21 rosas al día. Te volvería a elegir en esta vida y en las siguientes hacernos viejos. Tomados de la mano nunca nos verán, no te ilusiones con lo que nunca serán. Pero me prometí a no volverte a buscar. Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión. Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor. Yo no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento. Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona y cuesta empezar de nuevo. Me voy a ir para que veas lo que se siente, que no tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue. Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca. Ahora ya son otros tiempos y hago lo que se me antoja. Siempre estoy acompañado y si nunca duermo solo. Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro. Devuélveme la mitad de corazón que te llevaste. Mi sonrisa dime dónde la dejaste. No puedo no llorarte, borrarte de mi vida. Y aunque dije que esta noche se me olvida, son mentiras. Y aunque pongo de mi parte el olvido, no lo miro, se me esconde. Hoy que te pierdo, te veo más linda y más ganas me dan. De hacerte el amor pero es tarde, te valoro ya cuando te vas. Hoy que te pierdo. Y si me vuelvo a enamorar, serás la primera en saberlo, te lo juro. Si ves otra boca con los besos que eran tuyos. No quiero reclamos y no se vale llorar. A cuando me quedé, de ser el amor de tu vida. Dime cuando te fallé, que no me acuerdo de ese día. Y es que ya le he dado muchas vueltas al asunto. Esto fue las 15 más norteñitas. La lista más importante de México que transmitimos para ti todos los días. A las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde por la Norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.